La comunidad universitaria y científica presentes en la lucha por la dignidad y autonomía. Nosotros queremos ser una institución de puertas abiertas, pero necesitamos alzar la voz de protesta para que este gobernador no siga dándole espalda atacando a la universidad. Por eso tenemos que salir cada vez que se nos convoca a defender a nuestra institución y a defender a nuestro rector. Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable de rectoría. Gracias.